¡Bueno! ¡Hola a todos chavales! ¡Aquí estamos en el primer gameplay de Mike Del Rico! Donde hoy enseñaremos un gameplay con Mike Del Rico y enseñaremos, bueno, la canción, la canción ha venido la página impresionante y vamos a subir otro vídeo con Dremel, el pobre, también de Dremel, o sea, Alejo también con la guá en la montaña antes lo hicimos con la camioneta de Dremel con la rueda, la personalización, vale la tiramos y me cargué una rueda desde lo alto de la montaña hasta lo alto, eso se llama guapísimo vale, va a ser dificil y granada la película, vale o sea que lo que voy a hacer es que me maten para llegar a la consciencia del tío ¡Apárenme! 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 vale, ahora, mientras estábamos atrascando una de las dos veces que a mí era porque, porque yo he apuntado con la pistola y la pistola no tenía ni una bala y también, que tenía que ver con el carácter y hemos ganado tres mil... no, tres mil ochenta y cuatro euros ¿Puede eso? ¡Papárenme! y sin bala ahí, todo el pecado todo el pecado, todo el pecado ahí aquí vemos a Michael, el rico buenísimo y como adentro, como... aquí tenemos... aquí puedes observar que tengo ya los tres levantan uno, ¿no? y esto es el último jugador, por favor vale, pues vamos a la mansión es guapísima, pues lo digo yo con piquiña y acusa ¡Ya, me diga! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Nada! ¡No ha dicho nada! ¡No ha dicho nada! mire, mire esto, te voy a hacer te voy a hacer te voy a hacer mire mire sí, sí, estamos bien bueno, pues vamos y Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez ha subido un unboxing que lo podría ver en su canal y bueno, pues... ¿qué quiere decir gente? con el de nuevo, en el de nuestro vídeo va un CHOP con su perro y el mío el perro, te monta en la moto, te persigue te monta en la moto y el te persigue por dentro de la moto que está volviendo y tú... y si te monta en el coche el coche también te monta y el se monta en la moto a tu gracia aquí puedes ver los graficazos que tiene que es el mejor juego para mí también bueno, todo el punto de estado limpio es que lo grafico bueno, pues aquí estamos llevando mi canción chico aquí estamos en la animación voy a poner el coche para ti bueno, lo estaré quitando mi amigo, la primera vez que lo veo dijo ¿es un horario de su horario? ¿es un horario de su horario? si, vamos ¿es un horario de su horario? ¿es un horario de su horario? ¿es un horario de su horario? si, si, si bueno, ahí es mi jardinero privado ¿es un horario de su horario? no, eh... queremos... le hemos querido pegar... ¡y yo! ¡ah! la primera vez es la canción esta es la canción esta es la canción esta guapísima tiene un hilo igualita una rosa el interior va a lograr vamos a ver si también un partido de tenis que también tiene esta es la cocina muy guapísima esta es mi... mi cocinera como te lo he dicho mi chacha personal ¡ah! no lo he dicho el salón no, eh... vamos al salón el viernes este es el salón bueno vamos a sentarnos en el sofá un poquito sentarse en el sofá a mi chacha chacha está limpiando lo mismo y bueno, pues podemos fumar como te lo he dicho un poco si, bueno nosotros hemos fumado antes con la pica del vídeo si, la pica del vídeo bueno, lo veis ya lo veo se puede fumar, eh es más lo que a la canción hay que ver el pulito vamos a ver cuanto tiene de vídeo ah, pero bueno madre, yo cuatro minutos, eh bueno, mmm vamos a viajarnos de doctoría y vamos a... a enseñaros más la mansión y bueno, pues que me haya caído eh... ya se ha fumado el... pero un niño está muy bien el señor la tele nada, no va es que... el señor la tele no lo... no, no tengo así otra vez me paso a ver mi chacha por ahí ve a ver, ve la tele ve lo que le pone ya ya, que me hace y yo buen dibujito si es bien el proyectar el proyectar del cine es que esto es lo mejor ha visto en Uruguay y mira me puedo levantar cuando voy a la tele ahí cuesta la tele no 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 y ahora es mi chacha y ya pues vamos a levantarnos y ahora os voy a enseñar lo mas jugó bueno, vamos a ir a la segunda planta mira, mira mira las columnas todos los romanos No lo veo, ahí le acabó totalmente mi amigo, pero ya... Muchacha, sin querer. Bueno, la señora Amanda, que es mi esposa. Bueno, vamos a enseñaros. Este es el cuarto de mi hija. No estaba viendo, siempre está de fiesta. Debe que estirar, no lo veo. Mi hijo, que está jugando a la play y no quiere jugar a la play. Ahí está el vídeo. Yo juego a la play. ¿Qué? Perdón. Voy a leerlo, voy a leerlo. Vale. Habla porque está ahí, mi hija, pero... ¿Este es el baño? Eso todavía no me lo voy a decir a mí, eh. ¿Alguna? ¿Sel minutos? Vale, perfecto. Ah, ¿es el baño? Sí. Está muy bien. El baño. Mi amigo, cuando es la primera de la canción, me flipaba, eh. Sí. Estaba en la... Estaba en la televisión. La televisión. Guapísima. Y después de estar en Puerto Rico, no me lo han hecho. No, no, no sé por aquí. Nada. Y ahí es un recambio de ropa. Ahí, de todo, o sea. De todo. Y nada para otro lado todavía. Ayer no lo hizo. Ella es su esposa. Se llama Amanda. Se llama Amanda. Todavía no está. Y bueno, bueno. Si está, en la pista de tenis estará. Seguramente. ¿No? Sí. Mira. Vamos a enseñaros lo más guapo. Mira, el jardín. Está guapo, el jardín. El jardín. Sí. No, no, no sé si es en la piscina. No, eh. Mi coche. Mi coche de busco. Está ahí. Eh. Por aquí pasamos al jardín trasero. Vale. Eh. Esta es mi fuente privada. Vale. Esta es mi fuente. Guapa, eh. Sí, guapa. Sí, sí, sí. Y ahora lo último que es para cuando ha secado, lo maravamos. Para que nos venga. La iglesia. ¿Qué voy a dejar de estar en la pista? Bueno, era. Eh. Oye. Esa es mi caña. Estoy haciendo yoga. No, 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 no. Este es joven. Eh. Aquí es donde me siento. Y esa es la residencia también. Cuando es que la noche está guapísima. Y bueno, hasta aquí. Y ahí. El puente. Es muy realista, porque sale embobado y sale, que pueden formar un charco y todo y completado bueno, esta fue la escalera y vamos a jugar los partidos de tenis lo menos posible mi esposa no puedo solamente con mi esposa vestido vamos a echar el partido vale, vamos a jugar el juego no solo por favor, y vamos a empezar el juego o sea vamos vamos es que te critiquen el libro al tenis este esta una para que te quieres comprar tu tenis porque ya lo tienes tu o que si es una gente que gusta, guapísima guapísima, guapísima guapísima dentro de poco bueno, hoy, si podemos haremos el gameplay con Trevo y el negro y con Franklin con Chop ese perro el negro y con Chop puede ser esta guapísima si tu apuntas a un tío el perro va a correr y lo ataca lo ataca y le mata vamos bueno, pues la pelota puede saltar la pelota bueno cual es tu critica a este tenis ¿tú te querrías comprar un juego de tenis? no bueno yo me encontro el platito el platito quien puede hacer de todo senderismo con la en la montaña cuando tu vas pero que te ganas y decimos senderismo dios y con está guapísimo con la crua bajas por ahí está guapísimo también puede hacer carrera de la motocross puede personalizar coches o lo que sea y las BME todos las BME quien está muy activa la bicicleta está muy activa personalizar coches acabo de personalizar la camioneta de trigo pues ya ha dicho ya lo he información es a toman ya gracias bueno aquí le ha ido a la like favorita si les ha gustado está matando de verdad y bueno a la que te y a la que te da y bueno te trato que nos veamos bueno venga adiós